y amigos, pues aquí estamos, porque cuando decimos que somos pueblo y que somos lo mismo que ustedes, es porque es así, compañero. Mi compañero Héctor acaba de dar una síntesis de lo que realmente se hizo de manera organizada. No porque nosotros ya lo supieramos, aquí estamos las mujeres, los hombres del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que día a día decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sacar a nuestros compañeros? Cuando lo sentenciaron a 67 años y medio, creíamos que ahí se había acabado todo. Sin embargo, solo fue un momento de dolor, de angustia, pero también de rabia, y creo que el coraje fue el que nos levantó. Nos levantó porque no podíamos aceptar que hubiesen sentenciado a los compañeros. Es como nosotros decíamos, eso es cadena perpetua. Y fue que nos animamos cuando regresamos, cuando regresamos de que daban un premio de derechos humanos al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Regresamos al pueblo y ya estaba ahí la gente. Estaba llena de dolor. Lloraban, decían, ya lo sentenciaron. Y no quedaba más que armarnos de valor y de fuerza para mirar a nuestros compañeros, a nuestro pueblo y decirle, no, no desmayes. No nos tenemos que rendir porque no se los vamos a dejar. Porque nosotros tenemos la razón a luchar por un derecho. Y no tienen por qué estar ahí nuestros tres. Pero esa es la forma, una lucha organizada. La fuimos construyendo. No es que ya hubiésemos tenido todas las herramientas para lograr la libertad. Muchos pusieron la herramienta que tenían, la pusieron en la mesa y dijeron, aquí está mi herramienta. Si sirve, tómenla. Y desde luego que sí. La herramienta de cada uno de nuestros compañeros, de cada organización. Y no se diga de los compañeros de ustedes, quienes no dudaron en darnos ese apoyo. Luchar por la libertad, compañeros, compañeras, familiares, no es fácil. Sabemos que hay desgaste, hay desánimo. Pero tienes que pervalucir el coraje, la esperanza. Eso es lo que no tiene que morir. Tenemos que estar de pie. Tenemos que fortalecernos unos con otros. Tenemos que mirarnos. del otro lado. Aquellas familias que les han desaparecido a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos, a sus hijas. Aquellas a quienes han asesinado. Y de ellos tenemos que tomar la fuerza. Porque nos vemos de pie. Porque siguen luchando por justicia. Y eso es lo que nos tiene que llenar de esperanza. Y de esa manera nos fortalecer. Es así como nosotros, como compañeras, como compañeros, como familiares de los presos, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, nos sostuvimos. Que teníamos que estar en algún lugar y a la hora que fuera, ahí estábamos. porque para la lucha, ni hay hora, ni hay día, compañeros. Así es que pongamos en la mesa esas herramientas. Que aquí hay muchas. Pero tenemos que seguir buscando más para lograr la libertad. y tenemos que exigirle a este gobierno que lejos de darnos seguridad, cada día hay más inseguridad, tenemos que exigirle la libertad de nuestros compañeros. Y tenemos que hacer valer nuestro derecho. ellos solamente, ustedes solamente están luchando por su trabajo, pero también es su divinidad. No podemos, no podemos seguir permitiendo que este gobierno nos trate, nos pisotee, nos trate como quiera. Creo que la fuerza está en el pueblo. La razón la tiene el pueblo. ¿Qué falta, compañeros? Que nos unamos, pero una unidad organizada, una unidad con convicción, donde realmente estemos dispuestos a dar y hacer lo que nos corresponde. Es cierto, ya otros compañeros que me sucedieron, lo han dicho. Nosotros podemos hablar mucho, pero sin acción no vale tanto, si no accionamos por ustedes, si no luchamos de esa manera. Yo quiero decirles a los familiares, no sé, esposas, hermanas, madres, quiero decirles que no están solas y que hay que seguir adelante, hay que resistir y que cuando piensan ese desánimo solo piensen en ellos y en los demás. Porque no podemos pensar solo en nuestro familiar, tenemos que pensar en todos, en todos los presos políticos. Y es así como nos vamos a fortalecer. Ellos van a salir, compañeros, y eso es lo que tenemos que decir a diario. Ellos van a salir porque la razón la tienen ellos. Y hay que luchar, no hay que rendirlo. La mujer siempre ha dado un ejemplo de fortaleza. ¿Por qué? Porque somos mujeres, porque somos madres, porque amamos. Y es por eso, amamos a los nuestros y amamos a nuestros compañeros y amamos una vida libre. Esto es lo que queremos todos los mexicanos. Una vida libre, pero libre con justicia, con dignidad, donde haya esa igualdad que tanto buscamos. Sigamos buscando la unidad, compañeros. Es importante unirnos. Es importante organizarnos. Ese trabajo nos corresponde a cada uno de nosotros. No lo olviden. Somos responsables de lo que pasa en nuestro país. Y más responsables son los que se quedan callados. Porque están aquí los que se han atrevido a levantar la voz y a dar la lucha. Así es que sigamos haciendo nuestro trabajo de conciencia. Sigamos sembrando conciencia y sigamos luchando por esta unidad. ¡Presos políticos! ¡Presos políticos! ¡Presos políticos!